Blanca Olmedo, capítulo 24. En la sala de la señora de Moreno, dos personas conversaban en voz baja. Rechoncha a María, duro el impasible semblante, doña Micaela, departía con el señor verdolaga, quien con su traje dominguero y una galantería de mal tono, procuraba hacer agradable su presencia a su encopetada amiga. Rojo el cuello, colorado el semblante y claros y aguardentosos los ojos, el prostituidor de la justicia parecía marrano cebado, lujuria de dinero, lujuria de carne, todo eso estaba personificado en aquel bicho asqueroso. Se recostó cuando pudo en una silla mecedora y después de contemplar con envidia la alfombra, los muebles, el magnífico cielo raso y los objetos de lujo de la sala de doña Micaela, se dirigió a esta. Ah, mi respetada señora, dijo lanzado un prolongado suspiro. Ah, mi respetada señora, cuán fácil es engañar a usted. Fácil, preguntó con sorpresa doña Micaela. Sí, muy fácil. Usted es inteligente, de recto juicio, pero es muy buena y su bondad la perjudica. ¿Cómo así? Porque se deja guiar por el corazón y no ve los defectos de las personas que están en su casa. Por eso digo que es muy fácil engañar a usted. Hágame el favor de explicarse más claramente, exclamó con interés doña Micaela. Verdolaga sonrió bajo su bigote gris y ralo, de cambro montes. Si usted me lo permite, pues no lo había de permitir, entonces le preguntaré ciertas cosas. Pregunte cuanto quiera, amigo mío. Gracias, mi digna señora. Empiezo. ¿Qué hay de los amores de su hijo con la señora Laura Aguilar? Que yo pretendo casarlo con ella. ¿Y él qué dice? Nada me ha dicho. Secunda los deseos suyos. Si no los secunda, no los contraría. Pero no basta eso. ¿Se ha declarado a la señorita Aguilar? Creo que no. Y entonces, ¿en qué funda usted sus esperanzas de casarlo con ella? En mi voluntad. Permítame que le diga que en cosas de amores la voluntad de una madre no se impone a su hijo. Él me dijo que hace algún tiempo que procuraría hacerse agradable a Laura, nada más, y tratar de que él le guste a ella. Eso es, tratar de amarla. Lo que demuestra que no le gusta. La que usted le destina para esposa. ¿Pero le gustará? No, señora. No le gustará. ¿Por qué? Preguntó con visible asombro doña Micaela. Porque parece que le gusta otra. Contestó verdolaga con tono misterioso. ¿Otra? Sí, señora. ¿Pero quién? Bien. Permítame callar su nombre. Expuso con tono compungido el bribón del obvio. ¿Por qué callarlo? ¿No es usted mi amigo? Tengo ese honor, señora. Entonces, temo disgustar a don Gustavo si llega a saber que yo he descubierto su secreto. No lo sabrá. Solo en fuerza de mandato de usted y de promesa de reserva diré el nombre de ella. Pues lo mando, exclamó doña Micaela con aire de superioridad. Y le prometo que mi hijo no sabrá nunca quién me ha dicho el nombre de la que ama. Sin temor, diga usted. Pero si usted la conoce, señora. ¿Yo? ¿Usted vive en esta casa? ¿Aquí? Sí, señora. Es joven y bella. La institutriz, ¿acaso? Preguntó con mal contenido. Malhumorado. Ella misma, señor. Articuló verdolaga con acento de triunfo. Pero eso no es posible. ¿Por qué no, señora? Blanca es instruida, bella, adorable. Pero es inferior a él. Le interrumpió doña Micaela. No tiene ni familia ni capital. Ah, esa es otra cosa. Pero como él la ama. ¿Y cómo sabe usted que la ama? ¿Por qué no lo ocultan? ¿Qué ha visto usted? He visto al doctor y a ella juntos en el coche en que sale su sobrino. No puede ser. Yo los he visto, señora. ¿Cuándo? La primera vez hace ya algún tiempo. La segunda ante ayer. Dos veces han ido juntos. Dos que yo los haya visto. ¿De dónde venían? De casa de la Haya de Blanca, porque de ahí los vi salir. ¿Y Adela estaba con ellos? No lo pude averiguar, pero creo que sí. Yo averiguaré eso. Pero con maña, señora. Aunque la verdad, me cuesta trabajo creer que una joven tan recatada como la señorita Olmedo quiera dejarse seducir de mi hijo. ¡Recatada la señorita Olmedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Voció Verdolaga haciendo uso de una de sus más escandalosas y vulgares carcajadas. ¡Recatada la señorita Olmedo! Solo usted que no la conoce puede decir tal cosa. Hasta la fecha he observado en ella juicio, moderación y nunca la he visto cerca de Gustavo. Antes bien, parece no querer ocuparse de él. Lo cual le probará a usted que lo que llama en ella recato es hipocresía, porque delante de usted aparenta huir del doctor y cuando nadie puede verla, lo busca. ¿Qué pretende de mi hijo? Que se case con ella seguramente. Y él la adora. Está loco por ella. Usted no sabe lo intrigante que es la institutriz de su sobrina. Yo la conozco bien. Sueña en encontrar un buen marido y ha puesto los ojos en el hijo de usted. ¡Oh! rugió doña Micaela con gran contento del juez Canaya. Nunca consentiré en que mi hijo se case con una joven así. La señorita Olmedo es de esas mujeres que inspira pasiones locas, tenaces y a quienes no olvidan nunca los desgraciados que caen en sus redes. Por eso temo que su hijo no sepa hacer frente al amor que ella le ha inspirado. ¿No descienda de buena familia? Preguntó doña Micaela desesperanzada. Creo que sí, pero si es de buena familia es de malos sentimientos y mala conducta. En cuanto a eso, puede usted estar equivocado. Blanca tiene buenos sentimientos y su conducta en suma en mi casa ha sido correcta. Repito que ella es muy hipócrita y que es fácil de engañarla a usted. Pero algo hubiera visto a Adela. De lo que menos tiene es de tonta. Hace las cosas sin que nadie se perciba de ello. Yo mismo estaría engañado acerca de su conducta. Si no fuera que en vida de su padre. Usted me entiende. Por eso ella me aborrece ahora, dijo el juez, calumniador con aire contrito y bajando la cabeza para ocultar el maligno brillo de sus satánicos ojos. Por lo demás, quiero decirle que sin esos arranques tan apasionados de los cuales yo fui culpable, ella podía casarse con el hijo de usted porque es bella, bellísima, distinguida y amante. ¿Es cierto lo que usted me dice? Preguntó doña Micaela, poniéndose de pie con el semblante descompuesto por la indignación y la cólera. Tan cierto como que yo soy el mejor y más adicto amigo que usted tiene. Hágame el favor de esperarme un momento, dijo doña Micaela después de haber visto la hora en el reloj. Deténgase señora, ¿qué va a hacer usted? exclamó verdolada, viendo que la señora se dirigía a la puerta. Espéreme, contestó ella saliendo de la casa. Un tanto inquieto, quedó el odio pensando en las consecuencias de sus mentiras que podían tener. Pero pronto le pasó su inquietud al fijarse en una magnífica cigarrera y en varios objetos de lujo con incrustaciones de oro, cuyo valor desde luego calculó. Calla, se dijo, haciendo desaparecer en sus bolsillos los objetos que le parecieron más chicos y valiosos. Esto me sacará de apuras, ahora que estoy tan amolado y que por el disgusto que he tenido con el administrador de rentas, este ya no quiere adelantarme mi sueldo. Maldita suerte la mía y para colmo de males, la sin oficio de mi mujer va a darme otro chiquillo. Estoy por reventar y Blanca conocerá mi cólera. Sería bueno que después de haber concluido el capital de su padre, me quedase sin ella. Haré el último esfuerzo que bastante me ha esforzado. Afortunadamente, la vieja se tragó el anzuelo y notando que doña Micaela se acercaba, volvió a tomar su actitud hipócrita y confundida. Si mi franqueza le ha disgustado, perdóneme señora. Pero mi interés por el honor de su casa, articuló Verdolaga, así que la señora de Moreno hubo tomado asiento. No tenga cuidado amigo mío, esa confesión me servirá de mucho. Como la vi levantarse tan precipitadamente, creía haberla disgustado. Dijo él, ansioso de saber qué objeto tuvo la salida de doña Micaela. Siendo la hora en que Adela tenía que salir con Blanca, fui a decirla que no se moviera de la casa. Suspiró Verdolaga, levantándose para marcharse. ¿No almuerza conmigo? No señora. Tantas gracias. Me espero un asunto urgente en el juzgado. Después tendré el gusto de volver a visitarla. A la hora que guste, tendré cuidado de observar más de cerca a la institutriz. Y yo veré que observo en la calle. ¿Está bien? Adiós señora. Dijo inclinándose hasta rozar con la lévita de la alfombra. Cuando doña Micaela se vio sola, fue a su pieza y oprimió el timbre electrónico. Se presentó a la sirvienta. Llama a Mercedes, le dijo. Un minuto después, Mercedes estaba a sus órdenes. ¿Qué manda usted, señora? Que me diga si cuando la señorita Almedo ha ido a casa de Sohaya, mi hijo la ha acompañado. No señora, no lo he visto. ¿Y los has visto juntos? Tampoco señora. La señorita Almedo es muy retraída y si por casualidad está ella, cuando don Gustavo se acerca a la niña, se retira muy pronto. Anteayer, ¿fuiste con ella a casa de Mauricia? No señora, pero la vi ir acompañada de la niña Adela. ¿Gustavo iba también? No le vi. Me han dicho que le vieron en el carruaje con la institutriz. Yo no lo creo porque las señoritas se fueron solas y solas regresaron. Hay un medio de averiguar eso y tú puedes hacerlo, dijo doña Micaela. ¿De qué modo? Yendo a ver a Mauricia y preguntándole con maña lo que deseo saber. Se puede, señora, si usted gusta. Tú eres lista, Mercedes, y te tendrá cuenta servirme bien. Haré lo que usted me diga. Busca algo que llevar en mi nombre a Mauricia y procura averiguar cuántas veces ha ido a ver a la institutriz acompañada de mi hijo. Muy bien, señora. Infórmate de lo mismo con el cochero. Eso lo haré antes de irme a la casa de Laia. Porque no sepa nada de esto, la institutriz exclamó la muchacha mirando con reserva a la señora. Pierde cuidado. Pórtate bien y ya verás. Ya vuelvo, señora. ¿Usted es mejor que guarde silencio? Pues sin que diga nada. Averiguaré más fácilmente de lo que me propongo. Bueno, muchacha, contestó doña Micaela, admirada de la sagacidad de su criada. Mercedes se fue corriendo hasta encontrar a Adela, quien le dijo, señorita, todo lo sabe la señora. Acaba de dejar la verdolaga y me manda que averigüe si ha estado don Gustavo con usted en casa de la señora Mauricia. ¿Y vas a ir? Inmediatamente advertirla que por nada del mundo diga que ha estado ahí el doctor porque la señora puede mandar a otra persona que averigüe lo que yo no averiguaré. No pierdo tiempo. Me voy ya. Avise usted a don Gustavo de lo que ocurre para que lo sepa y prevenga Juan. Así lo hará Mercedes. Ándate pronto y aconseja bien a la señora Mauricia. A eso voy. Hacer que no hable. Una hora después, Mercedes regresó de casa de Laia de Blanca. ¿Qué tal te fue? La interpeló doña Micaela. Va usted a juzgar por lo que oiga. Con mil rodeos hablé a la anciana de la señorita Olmedo de lo mucho que la quieren y aprecian en esta casa, diciéndole que hasta el doctor tiene atenciones con ella. ¿Conoce usted al doctor? Le pregunté. No, solo a la señorita Adela. ¿Y a doña Micaela? La conocí hace muchos años, pero hace muchos años que no la veo. ¿Y no conoce usted a don Gustavo? Le volví a preguntar. ¿Al hijo de la señora Moreno? Me pregunto. Sí, nunca lo he visto. ¿No ha venido con las señoritas? No ha venido. ¿Y un caballero que las acompañó ante ayer? ¿Quién era? Aquí no ha venido con ningún caballero. Pues me engañó en la calle al decirme que el señor que había acompañado a las señoritas a casa de usted les dio una buena propina. A mí me extrañó que dijera el señor, pero creí que no quería nombrar el nombre de don Gustavo. Nunca han venido las niñas con ningún señor. Quien vino una vez, pero después que Blanca se había ido, fue don Elodio Verdo Laga a preguntar por mi niña. ¿Y qué quería con ella? Pregunté a la viejita. ¿Molestarla? Porque hace tiempo que la persigue, haciéndole propuestas injuriosas, me contestó. Eso es lo que me dijo la señora Mauricia. Y es lo cierto, porque Juan me aseguró que don Gustavo no ha salido en el coche con la institutriz. Entonces, ¿por qué me habrá mentido? exclamó pensativa doña Micaela. Para dar un mal rato a usted, sin duda. Dime, muchacha, ¿visitan muchos hombres a la institutriz cuando yo salgo? Con alguna frecuencia, solo el doctor Gámez y don Joaquín Verdo Laga fue una vez a visitarla y me dio orden de que no le volviera a dejar entrar y así le dijo a Juan delante del mismo don Elodio. ¿Por qué no querrá verle? Porque dice que es mentiroso, malo y abusivo. ¡Qué enjambre de encontradas noticias! articuló la señora Moreno. Luego, para sí. Puede ser que Blanca no se acomodice el odio y que éste esté disgustado con ella porque no quiere recibirlo. Así son algunos hombres. Observaré la conducta de ella y la de mi hijo. Y preguntaré a Adela lo que deseo saber. Ella debe estar al corriente de todo. Dirigióse a Mercedes diciéndole, no pierdas de vista a la institutriz. Tenme al corriente de todo lo que haga. Y cuenta con un buen vestido y un pañolón de seda para que le estreñes el próximo día de la Virgen de Concepción. Gracias señora. Quedará usted satisfecha de mí, aunque no me dé nada.